Te agradezco la visita, tenía muchas dudas y bueno, ya me las has despejado y otras me las vas a consultar. Agradezco por tu intermedio a Google, que nos ha servido muchísimo, nos ha caído del cielo. Las necesidades de los chicos de colegios estatales, públicos, es inmensa, es nunca acabar. Pero agradezco de todas maneras porque para ellos tener una nueva sala de cómputo, tener un piso, un taller de música, un espacio especial para ellos es muchísimo. Acabas de ver el taller de ballet como ha avanzado y me da gusto que las chicas hayan tenido un cambio tremendo. La autoestima de las alumnas se levanta mucho más con la atención de instituciones particulares como ustedes. Gracias.